¡Hola! Bienvenidos a Pasaporte Contextos, un espacio exclusivo para vos, para que nosotras contemos tu historia. El cuento de hoy se llama La Tortuga Saladita y lo escribió Lupe Basandualde de 6 años. Lupe vive en San Luis Capital y va a segundo grado de la Escuela Experimental, número 5, modelo San Luis. Su cuento relata la historia de una tortuguita un poco... mejor no te cuento nada. Escuchemos a Mariela. Hola Lupe, ¿cómo estás? Bien. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bien. ¿Están contentas de estar acá? Sí. ¿Han venido a escuchar un cuento? Sí. ¿Querés contarnos Lupe de qué se trata el cuento? O al menos el nombre. El nombre se llama La Tortuga Saladita. ¡Ah! La Tortuga Saladita. Y Juliana, ¿ya sabe de qué se trata? ¿Le has contado algo? De que venimos acá, sí. Y más o menos le he contado el cuento. Entonces es una intriga todavía. ¿O no, Juliana? ¿Tenés ganas de escucharlo? Sí. ¿Y cómo se te ocurrió escribirlo? Mi última mascota fue una tortuga de mar. Y como venía en una caja de saladis y era nena, se me ocurrió saladita. O sea que tu tortuga se llama como la tortuga del cuento. ¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo una tortuga de mar! O sea que este cuento se trata de una tortuga de mar. Lupe, ¿con quién lo escribiste? ¿En la escuela, en casa, con mamá, papá? En casa. Y en la computadora. Mi papá me corrigió los errores que yo tuve. Me borró las cosas que me salieron mal. Pero yo lo escribí. ¿A qué escuela van, chicas? A la modelo. ¡Ah, la modelo! ¿Son compañeras? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo que sean compañeras! Bueno, no les hago más preguntas. ¿Vamos a escuchar el cuento? Sí. La tortuga saladita. En un lugar muy, pero muy lejano, vivía una tortuga. Una tortuga de agua, de la que nadie sabía el nombre. Su dueña, una nena chiquita, no sabía qué nombre ponerle. Les preguntó a todos. Mamá, papá, los vecinos. Pero no le gustaban los nombres que le sugerían. Hasta que a ella se le ocurrió un nombre perfecto. Saladita. Ese nombre estaba muy bien. Porque si era una tortuga de mar, debía ser salada, como el agua de mar. Feliz con su ocurrencia, así llamó a su tortuga. Saladita. Y todos estuvieron de acuerdo. Y colorín colorado, este cuento se ha... Terminado. Terminado. ¿Te gustó el cuento de Lupe? Qué lindo tener una tortuga como mascota. Chau chicos, hasta el próximo Pasaporte Contextos.